¡Suscríbete al canal! Recarga el arma chiquita Y teníamos que ir a hablar con los militares Déjame esto, munición, perfecto Bien, bueno Bueno, ya voy No se apresuren A ver aquí, alguna habilidad para esta señorita Habíamos desbloqueado Sí, armas drásticas Habría nada por ahí Bueno Comencemos Ah, pero paren, paren, paren Que tenemos que poner puestos avanzados Primero aquí Si no nos van a reventar Bueno Bueno, bueno A ver, me puedo llevar algún huevoncito de estos Ven conmigo, sí No voy a ir en vehículo A ver si de esta manera me ayudan Estos boluditos Bien Lo ideal sería Esta casa De aquí Aunque esto va a estar protegido por eso Aquella de la esquina Aunque tendría que haber traído un vehículo, ¿no? Esa de la esquina Poner un puesto avanzado ahí Los militares que esperen Que se jodan Que se jodan Bien, tengo vehículo ahí No hay problema Tenemos vehículo Así que bueno Tenemos que Colonizar esta nueva ciudad ¿Parece? ¿Estás mordo? Ahora sí Toma Toma, tocahuevitos Hola Hola, hola No me picaron Bien, perfecto Entonces Bueno, el señor ¿Qué haces con ese palo de mierda? Dios Establecer ¿Por qué no? Ah, registrar por completo Bien Tengo que registrar esta mierdita de aquí Primero vamos a dejar segura la base Después saldremos a hacer misiones Si no va a empezar a joder enseguida Que hay muchas sordas Y demás mierdas Bueno Ahora sí ¿Por qué no? Debe haber alguna otra mierda para registrar Por aquí Acá es un zombie hinchado A ver si hay algo para registrar Oh, no me jodas Al vehículo Al vehículo Bueno, ahora se me va a ir el compañero La madre De la bomba esta Ahora sí Bájate a mover el culo Papi Bordi Bordi Este que no Venga a joder acá ¿Cuánto tarda en recargar? Bien Me llevo esto Y... A ver Esto ya está registrado ¿Por qué ¿Por qué Joraca No me permite Establecer un puesto Avanzado? No me... Que no tengo Fama No entiendo ¿Por qué El pantallado debe estar ¿Y dónde mierda estoy aquí? Pero no me dice El por qué no Franco tirado La entrega de vehículo Bueno No sé si se buggeó esta mierda O qué Pero no nos deja poner Un puesto avanzado Voy a intentar A ver tú A la mierda Tendré que Tendré que Revisar esta antena Este sería un lugar Ideal para poner Un puesto avanzado Porque justo En la intersección Ahí que entra El puente Entonces No nos joderían En fin Veamos Vamos a inspeccionar De paso aquí Toda la ciudad Perfecto 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 Entonces Después Todas estas cosas Aparecen en el mapa Que va a ser Mucho mejor Para nosotros Es un poquito tedioso Pero bueno Madre mía La cantidad de cositas Que hay para ¿Qué fue ese ruido? Ya tengo que hacer Más misiones todavía Esperen que termino aquí Quisiera poner este puesto avanzado No sé por qué No me deja No sé por qué No me deja No me deja No me deja acá... está boludeando ahí. total, no te preocupes. a ver ahora... a ver, a ver, a ver, a ver si me deja ahora... bueno, si no hay... no me deja. bien, listo, nos fuimos. después vendré, no sé si se habrá bugueado o qué, o tal vez no puedo. es tan simple como que no se pueda. vamos a poner... bien, esta de aquí, no vendría mal poner un puesto avanzado, porque esto ya estaría cerca de la base. me está acompañando el señor este, bien, se está comportando ahí. ¿eh? 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 ¿no? ¿no? no no te mueras mierda no... no ve el c**o, querido remento mierda bien registremos ahora, dispara a nosotros Bien, muchas mierditas, ¿eh? Ok Gracias Parece que estaban bugeados en aquella En aquella base, porque en esta me acompaña el señor Se subió al vehículo, se bajó Bien, entonces ahora Bueno, ¿cuánto vas a disparar, hijo de Dios? Para saquear aquí Esto debe tener algún arma Debería Debería Hablar con Ed Creo que había Sí, la forma era Con la Q Podía cambiar a Ed Y la señorita no se debería ir, ¿no? Perfecto Bien ahí Este está hasta los huevos Bueno Nada, volvamos a base Está aquí, a la vuelta Madre mía, la cantidad de vehículos que tengo A ver Este toca huevos Bien, acuérdenme Vehículo que a mí no me interesa Es este No sé qué carajo está haciendo aquí La perniña Ahí está Ahí está Ahora sí Llevamos este para allí Dale, nena Mueve tu cucú Bueno, hasta que te decidís Chiquita Bien Bien, bien Vamos a dejar loot Que total Hasta las manos A ver, chiquito O sea que ahora Antes de salir Hay que revisar Porque estos están Ah, la cantidad de mierdas Que tenía este Eh, mirá la Sí Mierda literal Tenía este Mazo Esto es arma pesada Armas drásticas Ven Armas drásticas me gustan más Eh Hailey, Hailey, Hailey Hailey Creo que también a esta señorita Es un quilombo Lo sé Lo sé Pero 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 ¿Dónde está Hailey? Hailey 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 Good Ahora sí Pam, pam, pam Eh Déjame Esta munición Déjame este arma Y Good 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 A ver si puedo establecer ahí Ey, 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 ey ¿Con quién tengo que hablar? No lo sé Cierto Tengo que hablar con uno de estos Eh Vamos 3 Sí No Eh Bien, perfecto vamos a ver el culito mis niños vamos en esta así completo esa misión la señorita revienta intenso el recibimiento trata de no llamar mucho la atención elegir es efectivamente el siguiente emplazamiento que podría lutear pero vamos a hacerlo elegimos que vamos a hacer y completar la misión que aquí también estaría bueno poner puesto avanzado por aquí por aquí bueno listo váyase a su casita señor nosotros volvemos a espera si correte boludo te voy a pasar por arriba bien lo ideal sería aquí otra vez se llenó de cabrones bueno vos boludo protégeme ahí 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 muy bien perfecto esto despejado no hay más nada esto aquí tampoco hay nada y aquí tampoco hay nada pero no no me deja porque no me está tendré que limpiar aquí los alrededores es raro que no me deje era muy cerca de la base nada he encontrado me encanta mi suerte bien materiales me llevo esto no es buena idea porque es demasiado como para fortificarlo bueno bárbaro pero este de aquí no sé va se crea un puesto avanzado en el edificio en cuyo interior te encuentras los saqueadores sobrevivientes de bonificación no sé no sé no sé no sé por qué no me deja esto puta madre a la mierda a la mierda a ver un nuevo intento vamos aquí ya tengo este arma en la vamos vámonos 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 listo un poquitito de limpieza qué pesado qué pesado necesitamos sí o sí una un puesto avanzado sí o sí un puesto avanzado bueno esta señorita ya no da más de luz vamos a cambiar el señor Ed Ed Eddy a ver espero que me deje poner aquí un puesto avanzado la chica esta que está en el póster ahí guerrera guerrera la niña ya tenemos un cabrón ahí abajo mírala 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 cómo está toda loquita me deje aquí tu inventario y qué tiene que ver que el inventario esté debe registrar por completo ahora sí debe registrar por completo un lugar esto me está poniendo aquí me falta dale nene dale nene que viene una gorda y creo que ya están tocando la puerta ahora movamos el culo ahora sí la gorda está ahí la gorda está ahí la gorda está ahí ahí es cagar a poner portazos en la frente a ver si me deja bueno que aquí tenía esto me lo llevo si el gorda ya se viene digo gordi no sé si era gordi o no era gordi no delgaduchi un hermoso pisotón en la en la nuca vamos a ver si me deja esto aquí debe registrar por completo esto aquí mira mira esta mierda acá mira esta mierda aquí mucho arma ahí no puedo pasar bueno déjalo ahí no puedo por qué mierda por qué mierda no no me estarán sí me están contando ahí está se conservan los puestos avanzados que teníamos en la otra en la otra ciudad la puta que lo parió y yo renegando como un pelotudo ay dios bien bueno ahora que esto se libere un poco vamos a establecer segundo esto repárame si no nos van a putear repárame y repárame bien y esto aquí lo puedo gradear no porque me falta material seguramente lo que es comida esto está esto es zona de entrenamiento proporciona comida diario bien lo que es comida yo precisamos materiales podríamos ofrecgar las cosas que necesitamos para luchar contra los hombres en lugar de tener que saquear todo bueno bueno requiere esparto en herramientas bueno zona médica seguro bien se liberó zona debería perfecto ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí bueno bueno acuérdenme un segundo le vamos a colocar trampitas por aquí y perfecto nuestra base está aquí no la base está aquí acá tenemos cubierto deberíamos colocar tal vez ahora sí una aquí otra aquí pero bueno vamos a ver lo que hay en base primero bueno aunque de aquí las cosas siguen estando para poder llevármelas sí perfecto ahora volveremos ahora volveremos qué boludo que soy qué boludito bien a dejarlo esperen que voy a dejar no para voy a tomar la misión si no este boludo con quien hay que hablar con ti vamos a dar un paseo vamos a dar un paseo bueno pero lo bueno que podemos ir de a dos ahora ya es otra cosa deberíamos correr menos peligro deberíamos ok esto lo dejamos la señorita era esta no puedo cambiar ah no porque estoy en misión puta madre hola chicos bien 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 eh bueno tenemos que ir al culo del mundo allí iremos bueno finalmente yo pensé a poner todos los puestos avanzados pero veo que no si ahora que primero me cargo esta hordita horda zombie alertada o sea que había también otra hordita por ahí este es el lugar bueno muy bien listo vuelve la base perfecto cuidado chicos cuidado la planta problema moral miedo termina la misión perfecto bueno vamos a intentar poner otro puesto avanzado antes bueno vamos a ir a la que ya estaba limpia dale niña vamos a colocar aquí la voz que va a quedar en el vehículo ese tonto ¿por qué no puedo? porque está este pelotudo acá seguramente creo un puesto no me jodas estas cosas me pasan a mi solamente ay dios bueno vámonos vámonos creo que hoy vamos a poder poner un solo puesto avanzado reviente por ahí vamos a terminar de lootear esto porque había armas y me interesan bien acá creo que también había perfecto esta señorita ahora puedo cambiar bien y si no me equivoco arriba habían quedado mierdas mierdas que lástima no se puede lootear ahí aquí sí quedaban mierdas sí 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 pero yo también tenía mierdas encima tengo que volver a base tengo que volver a base y vamos a ir a ver a los militares y ya con eso dejamos el capítulo de hoy para el próximo obviamente muchos más puestos avanzados más looteo creo que no había nada no no había ninguna voy a cambiar de arma establece más puestos avanzados sí sí efectivamente pero no me está dejando establecer más puestos avanzados este arma lo dejamos armas drásticas bueno me lo llevo esta señorita tiene alguna habilidad no cámbialo a Eddie Eddie querido déjame esto 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 que es fusil bueno pero es pesadito le pesa el culo al fusil ese balas perfecto Eddie querido tenés algo patada giratoria no fuimos demasiadas plagas bla 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 sí sí todo lo que ustedes quieran demasiada mira lo que es eso qué hijo de pú 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 qué necesitamos ahí construcción de morada bueno voy a ir ahí si puedo establecer un puesto avanzado maravilloso pú 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 madre de dios la que tenemos para limpiar la puta madre nada encontrado aquí la misión de los militares que espere cuanto mucho iré a limpiar algunas plagas esto es bueno ¿verdad? quiero decir no suena perra perra hay que seguir buscando puta madre vámonos chiquita vámonos esta de aquí esto va a estar hasta los huevos me parece tomanos porjetón a ver ya está entrando un poli hay que lutear mucho porque están muy lentos para lutear estos señores me da la mochila de mierda qué jodido que va a estar limpiar esta ciudad señorita cambió usted bien a ver si sigue la construcción de la base hay que incrementar el almacenamiento bien las sierras perfecto y aquí tenemos materiales o sea que si establezco un puesto avanzado aquí esto me va a generar materiales y aquí en el mapita figuran la pila de materiales bueno mucho mucho arma me cago en la mierda mira todo lo que para lutea ay que os van a tener que llevar las sierras a ver si me deja establecer puesto avanzado aquí puta madre puta madre bien ¿crejó? si perfecto mira esta cabrona bien perfecto 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 bueno nuevo puesto avanzado ok para vamos a ver si por acá me está quedando un punto ciego que pueden llegar a pasar las hordas a ver déjenme investigar habría que colocar si acá sería lo ideal ¿no? aquí sería lo ideal aquí sería otro y acá otro o acá voy a poner un acá si 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 bien vamos a llevar esto aquí perfecto el tema que esa prefab de ahí tendríamos que ir nuevamente para traer todas las mierditas que hay a ver esta señorita bueno una patada potente que nunca la uso el querido tendría que ver mochilas más grande dejamos 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 el querido mejoraste algo no tiene la patada giratoria perfecto eh que tengo que hacer melancólico quien está melancólico tu puta madre eh a ver si puedo hacer a ver si puedo hacer eh almacén ¿no? ¿dónde está lo que es almacén? que me necesita ah mierda un taller bueno instalamos un taller para poder tener más almacenamiento materiales perfecto a ver a ver donde quiere ir este y ya dejamos la misión lista y ya dejamos la misión lista y voy a ver a ver si me deja a ver esta hordita acá ¿no? ¿no? escucha yo solo quería decir sabes has estado en dumps por un tiempo y me estoy preocupado de ti bueno perdóname por no ser un equipo chile esta parte no me deja colocar constitución bueno si tenemos suerte el próximo capítulo dejamos listo el tema de los puestos avanzados por aquí hordas a patadas hay justamente aquí aguardenme que acá hay una horda que está queriendo venir a joderme vamos a jugar un poquito con estos 2 por ahí no qué bonita esa patadita patadas giratorias los de arriba vamos a reventar unos varios a ver mira lo bueno que está este lugar patadita agitatoria toma patadita lo karate kid qué buen lugar por qué no se puede poner una base en lugares así toma patadita lo karate kid y a los tiger woods le reventamos la cabeza mechita roja por allí me dice despeja sí esto ya está despejado no sé qué carajo quiere que despeje esta zona de aquí y esto de aquí chiquita chiquita coma pati bueno a ver me podés dar que inspeccionar todo esto el pedo porque no me voy a llevar nada no me voy a llevar nada salvo que haya alguna mochila de materiales pero no no tampoco no no porque tenemos mucho material sino al no tener para almacenarlo lo perdemos me parece la inteligencia 3 no sé qué carajo quiere con el despejar la zona paciencia aunque esta esta me la podría llevar esta bueno a ver si con esto queda liberado no será porque queda aquel tonto allí queda un tonto está muerto este ahí figura uno debe estar aquí a la vuelta la horda corran ven se excedió el máximo de reservas como nos agarre aquí por fin volver a base gracias gracias bueno gente bueno esta señorita se pueden subir gracias dale chiquita ok confianza perdida conducción temeraria pero por qué no se van a la mierda pero por qué no se van a la mierda bueno ahora por último revisaré si podemos construir algo más hijo de puta como se llegó el corte pero como garrapata se prenden perfecto esto por aquí y listo debería completar esa misión supongo bien crisis evitada perfecto algo más para este señor nada más me gusta me gusta estamos rodeados de playas ya lo sé ya lo sé pero no me da el tiempo para el capítulo a ver aquí instalar taller básico está y aquí podríamos poner zona de almacenamiento no ahora si ahora me deja bien sí perfecto una horita cuando carguemos la próxima partida seguramente esto está no va a estar construido seguramente va a faltar material pero bueno vamos bien de mucha comida mucha medicina mucha munición de todo tenemos de todo pero hay que limpiar esta burrada de ciudad mucho trabajito aquí voy a poner otro puesto avanzado aquí en la próxima y deberíamos poner otro por aquí sí así evitamos que se acerquen los cabroncitos a nuestra base los espero en el próximo espero que se hayan divertido cuídense y pasen a bien que se acerquen que se acerquen Gracias.